El IBEX camina con paso lento este mes de agosto. Aunque ha subido varias jornadas consecutivas, sigue luchando por afianzarse sobre los 11.200 puntos. En el año se rota casi un 12%. En este contexto, una compañía del selectivo está brillando con luz propia pese a la apatía estival del mercado. Se trata de Inditex, que la semana pasada marcó máximos históricos en los 48,14 euros, con lo que se coronó como el primer valor del mercado español en superar los 150.000 millones de euros de capitalización en bolsa. Inditex es el sexto valor que más sube del IBEX este 2024 y la segunda compañía que más gana en el Ego 150 desde el inicio de enero, con un alza del 25% en el ejercicio. El avance llega después de que el año pasado también brilla la embolsa con una revalorización de casi el 65%. Los expertos tienen claro que Inditex puede seguir brillando en el parqué. De las 32 firmas de inversión que cubren su cotización, 28 creen que hay que tenerlo en cartera. 16 de ellas recomiendan comprar sus acciones en estos momentos. De Inditex gusta su posición de liderazgo en el sector de distribución, su capacidad para capear las crisis financieras y su política de retribución al accionista. El grupo español facturó 8.150 millones en su primer trimestre del ejercicio, que abarca desde febrero a abril. La cifra es un 7% superior a la del mismo periodo del año anterior y supera con creces a sus rivales. Por otra parte, los expertos valoran la política de retribución al accionista de Inditex. El grupo es, con diferencia, la compañía española que más dividendos ha pagado la última década, con un reparto total de 25.268 millones de euros en el periodo. Este año abonará 1,54 euros por acción. Con todo ello, los expertos siguen mirando con buenos ojos a Inditex y aunque el consenso de expertos no le otorga potencial artista tras la escalada, firmas como Citi y Bestinberg creen que podría subir hasta los 52 euros en el medio plazo. Para Expansión, Dian Esperanza.